Profesional del Centro Nacional del ICBF en Cereté, llegaron hasta el Hospital San Diego, donde visitaron a la niña. Iniciaron la verificación de sus derechos y pudieron establecer que ya se interpuso la respectiva denuncia ante la autoridad competente contra el abusador de la menor. El hecho se registró en el barrio La Esmeralda del municipio de Lorica. El abusador, identificado como Anderson Manuel Doria Solano, fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. Rechazamos este acto de agresión sexual que atenta contra la integridad de nuestros niños y niñas, precisó el director del ICBF en Córdoba, José Luis Berbel. El funcionario pidió a las autoridades penas ejemplares sobre el agresor e hizo un llamado a la comunidad para que recuerden que es deber de todo pelar por la seguridad de nuestros niños. Añadió que todos debemos estar atentos a cualquier situación que pueda vulnerar sus derechos.